La policía investiga las causas del deceso de Walter Ahmed Lema Marín, quien estaba reportado como desaparecido desde el 22 de diciembre y fue hallado el 31 de ese mes en un cañadón ubicado en el condominio Verde Olivo de la zona sur. Después de ser sometido a una autopsia de ley, se ha determinado el fallecimiento por una hipotermia. Lo que está ahora, no hay signos evidentes de violencia y lo que está en proceso de investigación aún es determinar los motivos que habrían conllevado para que el señor tome la determinación de ingresar a este lugar. Entonces el proceso investigativo todavía está abierto y seguramente esto va a ser corroborado con el estudio victimológico que vamos a hacer. Informes preliminares refieren que debido a una serie de indicios aparentemente Lema se quitó la vida. Se presume que este se intoxicó. Una de las hipótesis que hemos manejado es que posiblemente el oxiso haya ingerido órgano fosforado. Está como que en la autopsia se ha descartado esta hipótesis y nos ha dado que la persona ha fallecido por una hipotermia.